Hola, muy buenas noches, ya estamos en este martes, un martes especial, porque no vamos a referirnos a lo que sucedió, a esos últimos coletazos que dejó la jornada número 15 del campeonato de liga, donde el Cádiz en ese grupo cuarto de segunda división B sigue en esa tercera posición, una posición que no es mala, porque se está a cuatro puntos del Real Murcia, se tiene también a Lucán de Murcia por encima, pero indiscutiblemente un equipo como este debe a esta altura del campeonato estar con opciones claras de ser líder, incluso tener algún punto de ventaja sobre sus más inmediatos perseguidores, no es lo que está ocurriendo esta temporada, tampoco ocurrió la temporada pasada, fue en la segunda vuelta cuando hubo ese cambio importantísimo, y a un equipo como la Lucán de Murcia, que iba 8 puntos por encima del equipo amarillo, al final de la jornada 38, terminó 11 puntos por detrás, con lo cual se le ganaron en ese periodo nada más y nada menos que 19 puntos de ventaja le sacó el Cádiz a Lucán. Pero bueno, esta es otra temporada, ha empezado de otra manera totalmente diferente, con un Cádiz que en casa avasallaba, pero poco a poco eso fue cambiando esa dinámica y ahora hace que el Cádiz, incluso los aficionados tengan muchísimas, muchísimas dudas sobre el comportamiento de este equipo en lo que resta de temporada regular. Siempre que se hace una plantilla se piensa que van a ser los jugadores que van a estar toda la temporada. Ahora hace pensar que en el próximo mercado de invierno, dentro de exactamente un mes, las cosas puedan cambiar y por eso Claudio Barragán tiene una dura tarea de devolverle la confianza, primero a su futbolista, para que esto después la transmitan a los aficionados. Y una muy buena piedra de toque, indiscutiblemente, es el partido esperado, el señalado, el partido frente al Real Madrid por los 16 avos de final de la Copa del Rey. Un partido que en aquel sorteo, después de haberse jugado la eliminatoria con el ladredo que se pasó de una forma, podemos decir, muy justa ante un equipo de tercera división con muchas ocasiones de goles que no se concretaron y poco a poco incluso el modesto equipo cántabro pudo haberle hecho, bueno, poner la cara colorada a los futbolistas también y a todo el entorno de la entidad cadista si hubiera marcado algún gol en una oportunidad que hubo cerca del final, aunque el Cádiz mereciera haber marcado 6 o 7, pero no lo hizo y eso hizo que llegara a ese final de partido con ese resultado tan exiguo. Ahora cambia la decoración, la presión estaba en el Cádiz, la necesidad, la urgencia, el hacer las cosas bien. Contra el Real Madrid el Cádiz tiene ya otra cara totalmente diferente, es la cara de un equipo modesto que va a luchar con el todopoderoso, el David y Goliat, el David que en determinado momento supo ponerle sus puntos sobre la I al equipo merengue, sobre todo en esas dos primeras presentaciones oficiales que hubo en la temporada 77-78, la primera que el Cádiz jugó en primera división en su historia, que se venció por un gol a cero con gol de Paco Baena, que más o menos era por esta fecha, era el 18 de diciembre cuando jugó ese primer Cádiz Club de Fútbol Real Madrid en la historia de los dos equipos, oficialmente hablando. Luego en la temporada 81-82 también en primera división se le volvió a ganar al Madrid con gol de Mané. Posteriormente a la temporada siguiente aquí en Carranza en partido de Copa del Rey se empató a cero goles, con lo cual se le puso siempre las cosas bastante complicadas, pero claro, el equipo en aquellos momentos militaba en la primera división y ahora ya hay dos categorías de diferencia y eso hace mucho. Esta mañana Claudio Barragán y sus pupilos entrenaban en las instalaciones deportivas de Rosal, un técnico que puede mirar mirar las cosas con algo más de tranquilidad. No tiene la urgencia de cada fin de semana de tener que ser el protagonista y de ser el equipo que tiene mayor necesidad o mayor obligación, podemos decir, de sacar los tres puntos. Con lo cual Claudio Barragán, a excepción de Álvaro García, que tiene un esguince muy fuerte en la rodilla, un Álvaro García que estuvo jugando en inferioridad física durante más de 10 minutos del partido y fue el causante de ese centro que posteriormente terminó con el gol del Olopla. Hoy Claudio Barragán ha tenido a disposición a los otros 21 jugadores de la primera plantilla amarilla. Claudio Barragán que tiene ante sí la tesitura de ver también en acción a otros futbolistas, como es en el caso más especial que podemos decir en la plantilla, ver cómo están el Polo Vallesté. El portero malagueño, procedente del Málaga Club de Fútbol, tiene la difícil tarea de estar bajo los palos ante un rival, como decimos, que va a exigir muchísimo a la defensa, es lo que se prevé siempre antes de los partidos, con un Madrid que va a intentar atacar, porque si bien el Madrid, y ahora hablaremos del equipo blanco, vendrá con jugadores suplentes, pero después de los nombres que vamos a comentar, seguramente es un equipo que dejará esa impronta y sobre todo tendrá que tener mucho, mucho cuidado, porque cualquier suplente de Real Madrid, no nos olvidemos que en la Liga de Fútbol Profesional, en la primera y segunda división del fútbol español, hay posibilidad de tener 25 licencias profesionales sin ningún límite de edad. Algo muy distinto a lo que sucede en segunda división B, donde solamente hay 16 licencias sin límites de edad, y luego hay otros 6 futbolistas que pueden incorporarse o tener licencias de la primera plantilla, pero deben ser menores de 23 años, más luego los jugadores del filial que podrían hacerlo con el primer equipo, con lo cual ahora mismo el Cádiz tiene unas limitaciones muy importantes, pero dentro de esas limitaciones el Cádiz tiene una plantilla de 22 futbolistas, esos 16 mayores de 23 años, más esas otras 5 licencias que tiene de jugadores con menores de 23 años, más la licencia de Alberto Quintana, que es un jugador que está con la primera plantilla, pero tiene su licencia de jugador del Cádiz B. Con todo esto, Claudio Barragán tiene ahora que mirar cómo renueva algo su plantilla para darle minutos a aquellos futbolistas que se lo han ganado en otros momentos y que ahora no tienen la oportunidad de estar en la primera plantilla, pero Claudio Barragán comparecía en rueda de prensa comentando todos estos aspectos y hablando posiblemente de un premio como es el que tiene el Cádiz de enfrentarse al Real Madrid. Bueno, pues se ha compartido, como tú muy bien has dicho, ilusionante para la gente, para todo el mundo, para el equipo, para la afición, para la ciudad. Un partido para disfrutar y para competir por encima de todos, por supuesto que sí. Bueno, nosotros vamos a salir a competir, a seguir haciendo lo que venimos haciendo, seguir mejorando y a partir de ahí ya veremos. Pero yo creo que la intensidad y la predisposición tiene que ser siempre la misma. Pues la verdad que lo veo a los chavales con mucha ilusión de afrontar este partido ante un rival que, bueno, pues muchos de ellos supongo que serán, inclusive a lo mejor son hasta ídolos de algunos, porque es así, ¿no? Yo cuando empezaba también a jugar, pues, pues bueno, era simpatizante de ciertos equipos o de un cierto equipo y también tenía a mis favoritos, por lo tanto no va a ser una excepción. Yo creo que esto es ley de vida, ¿eh? Pero, bueno, ya les he dicho que lo que hay que hacer es competir, por encima de todo, independientemente de que, bueno, pues te guste más o menos a un tipo, a un jugador, pero a partir de ahí defender lo tuyo, por encima de todo. Sí, nosotros estamos todos los días, sí, en intentar mejorar y seguir teniendo confianza. A ver si somos realistas y sabemos del potencial del rival, ¿no? Yo creo que, a ver, si fuese a un partido único, bueno, siendo a un partido único nosotros tendríamos que hacer las cosas muy bien, casi perfectas y obtener una mala noche. Al final de Madrid estará donde estará y lo que pasa es que, bueno, hay prisas por todo, en todos los sitios hay prisas y las prisas son malas consejeras. Yo creo que yo no voy a descubrir aquí a Rafa Benítez ni mucho menos. Creo que ahí está su currículum y, por lo tanto, no se van a relajar, estoy súper convencido. O sea, después de todo lo que está pasando estos días, pues es muy difícil. No creo que venga un Madrid aquí a relajarse, no mucho menos. Todo lo contrario. Seguramente, pues, al terreno de juego salta, pues, gente que no lo viene haciendo habitualmente, gente que, bueno, pues, quiera demostrarle cosas al entrenador. Entonces, bueno, pues, vamos a ver a un buen Madrid seguro y a un buen Cádiz también. Bueno, habrá momentos que habrá que ir a personales arriba y otras veces que tendremos que trabajar en repliegue, con la línea bien juntitas y, bueno, pues... Sí, ahí en Madrid jugarán otros, sí. ¿Dale un toque a todos los jugadores de la plantilla? Esa es mi intención, sí. O nuestra intención. Creo que es un premio que se han ganado todos los jugadores. Porque las tres eliminatorias que pasamos no fueron nada fáciles. Yo la única preocupación que tengo ahora mismo son, a nivel profesional, mis jugadores, el sacar el mayor rendimiento a cada uno de que estén tranquilos y, por encima de todo, mi familia y la gente que me importa. Es la única preocupación que puedo tener. Y como todos están bien y la gente que me importa también, pues, es suficiente motivo como para seguir trabajando con mucha más fuerza y no sentirme identificado con nadie. A ver si es algo ya que, bueno, vivimos hace tiempo también cuando estábamos en Ponferrada y, bueno, son partidos totalmente diferentes, ¿no? Que a todo el mundo le gusta. Por lo tanto, bueno, pues, ilusión y, bueno, pues, siempre con la cosilla esa de a ver si damos la sorpresa, ¿eh? Que es así, eso es la ley de vida. Cada uno es dueño de sus actos y cada uno, pues, bueno, pues, la forma de actuar es perfectamente, como diría yo, aceptable, ¿no? Se puede aceptar. Hablo de afición. ¿Eh? Hablo de afición. Que sí, yo nunca voy a decir nada en contra de nuestra afición. Todo lo contrario. Bueno, a mí me valdría que el equipo hiciese un buen partido y que acabásemos con buenas sensaciones. Para que eso nos hiciese todavía mucho más fuertes para afrontar lo que es el campeonato, que es lo verdaderamente importante. Esto, bueno, pues, es una fiesta para todos, pero creo que el domingo tenemos una prueba muy dura contra Mérida también. O sea que no nos podemos olvidar. Sí, pues, lo tenemos para bastante tiempo de baja. En principio es casi seguro más de un mes. Dice mucho del equipo que tenemos, ¿eh? Lo puedo repetir. Y es para estar orgulloso del trabajo del equipo, independientemente de que te salga mejor o peor las cosas, pero, bueno, a veces no se reconoce mucho lo que hace un equipo y en este caso creo que tenemos un equipo muy honrado. Por eso yo lo voy a defender hasta la muerte. Nos podrán salir peor, podemos estar más, menos acertados, mejor, pero no puedo tener quejas en cuanto a comportamiento. Ninguna queja puedo tener. Si el chaval se quería retirar y luego resulta que tiene una con la cabeza y mete un centro espectacular con la derecha. Cuando la pierna, el tobillo malo, el bañado es el de apoyo y saco un centro con la derecha, que no la suya buena, pues, espectacular. Para que Abel, pues, bueno, un paradón de otra vez de Gianfranco y menos mal que estaba Lolo allí para empujarla. O sea que dice mucho de los chavales, de todos. Claudio Barragán, que se toman las cosas muy en serio, indiscutiblemente es un premio para el Cádiz haber llegado a esta instancia en la Copa del Rey, siendo un equipo de segunda edición B. Indiscutiblemente, algunos de esos siete equipos de segunda edición B que quedaron en la eliminatoria tenía que pasar. El Cádiz lo hizo a través de esas dos primeras eliminatorias. Primera con el Real Murcia cuando se le ganó allá en la condomina, en la nueva condomina al Real Murcia. Luego allá en ese viaje maratoniano frente al mensajero y posteriormente frente al Aredo, que fue posiblemente la peor cara que presentó el Cádiz, pero en las otras dos había dejado una muy buena imagen. Paul Vallesté está invicto, ha jugado tres partidos esta temporada y el portero procedente del Málaga no ha encajado en ningún gol porque las tres eliminatorias se ganaron por un gol de diferencia. 0-1 en Murcia, 0-1 también en la isla de La Palma y también 1-0 aquí frente al Aredo. Había un denominador común en todos estos partidos y en toda la temporada, la presencia de Dani Huiza, el delantero jerezano que no está teniendo fortuna de cara al gol, se está entregando y está siendo uno de los referentes en cuanto a actitud, pero le está faltando lo otro, lo que es lo suyo, el gol. Y en esta ocasión Dani Huiza, que seguramente mañana no estará en el once titular, posiblemente Claudio Barragán le destine un sitio en el banquillo de suplentes para en el momento que estima oportuno pueda saltar al terreno de juego. En principio parece que no va a estar como titular, pero Dani Huiza es un referente y sobre todo también un hombre que ha estado ya teniendo ese enfrentamiento con el equipo blanco, pero en la máxima competición, en la primera división. Bueno, los primeros nosotros son Morcay, nunca nos vamos a rendir. Es igual equipo que venga. Sabemos que es Madrid de los más grandes del mundo y va a ser difícil, pero bueno, hay que pelearlo. Está claro, ¿no? Sabiendo que juega a un solo partido y te lo juega aquí en Carranza, va a tener muchas más posibilidades, ¿no? Pero doble partido ya sabemos lo que es. Y Albert Nabeu, a lo mejor te sale un buen partido y lo elimina, ¿no? Eso nunca se sabe, porque esto es fútbol. Hombre, ¿por qué no? Nosotros estábamos haciendo las cosas bien, estábamos bien en Copa y sabíamos de qué nos podía tocar un grande, ¿no? Sí, diciendo que nosotros en Copa lo estábamos haciendo bien y sí está claro que lo pensaba, ¿no? Porque nosotros íbamos a llegar lejos. Lo que no sabemos ahora, según después del partido de mañana, a ver cómo vamos a llegar ayer Benabeu. No, la verdad que también no le he dado ninguno. Y se lo voy a dar, ¿no? Porque ellos ya son conscientes de las cosas que tienen que hacer, saben que hay que respetarlo, pero en el campo hay que darlo todo y da igual a cómo se llame uno, ¿no? Está claro, ¿no? Mi ilusión es jugar todos los partidos. Si no puede ser mañana, que todavía no se sabe, a esperar, a ver si puedo tener minutos después o a lo mejor si le agrada, ¿no? Pero ojalá pueda tener la oportunidad de echar a por lo menos el banquillo. Ojalá pase, no que sea igual, ¿no? Por lo menos que sea igual. Ojalá pase y que nosotros nos podamos llevar una buena alegría, nosotros y la afición, ¿no? Si no sale un buen partido contra el Madrid, está claro que la confianza va a ser enorme, ¿no? Ya después, pero hay que esperar a mañana y a ver qué es lo que ocurre mañana en el campo. Tampoco voy a contestar a esto, ¿no? Cristiano Ronaldo ha ganado, ¿cuántas copos de Europa ha ganado ya Cristiano Ronaldo? Que no haya ganado una con su país, bueno, tiempo tiene. Un Dani Huiza auténtico, es un jugador, una persona que dice lo que piensa, simplemente, muchas veces no piensa lo que dice, como hacemos y somos mucho más prudentes, pero creo que esa alegría y esa espontaneidad de Huiza lo hace ser una persona muy natural, más allá de que en un momento se pueda equivocar, pero como nos equivocamos todos, aún pensando lo que decimos. Con lo cual, esperemos que Dani Huiza recupere ese nivel por el que fue seleccionado, por el que fue campeón de Europa y por el que fue Pichichi, sobre todo hablando de estar en esta situación en segunda división B. Y hay un protagonista, un protagonista porque jugando el Cádiz o jugando cualquier equipo de segunda división B contra el Madrid o el Barcelona, hay un denominador común y esa es la portería o el portero del equipo de menor categoría, pero en este caso estamos hablando de un Paul Vallesté que está con una confianza grandísima, a pesar que lleva dos meses sin competir, después de esos tres partidos en Copa del Rey que hablábamos antes, donde no ha encajado ningún gol y puede tener un protagonismo descoyante en la noche de mañana, a partir de las 10 de la noche cuando empiece ese partido frente al Real Madrid. Pero Paul Vallesté está lleno de ilusión. Sí, nada más ha salido el sorteo. La verdad que llevo deseando este momento desde hace tiempo, desde que ha salido el sorteo. La verdad que sí, tengo muchísimas ganas de jugar, llevo un tiempo sin poder participar en el equipo y bueno, ahora tengo la oportunidad de hacerlo y espero que las cosas salgan bien. Bueno, sí es verdad que cualquier jugador en este mundo quiera jugar y si ves que no juegas, pues bueno, lógicamente te desanimas un poquito, pero bueno, yo siempre digo que trabajo cada semana como si fuera a jugar el partido de liga, a partir de aquí es el míster el que decide. Es verdad que Alberto ha estado a un buen nivel, estamos encajando pocos goles y bueno, hay que entender que hay que aprovechar los momentos de forma de los jugadores y bueno, eso es cosa del míster. Yo estoy preparado para cuando él tenga que contar conmigo y nada más. Bueno, eso es lo que intentamos todos los porteros en cada partido, pero conocemos de la dificultad del rival, pero bueno, ya te digo, lo haremos lo mejor posible. Sí, sí es verdad que sobre todo la posición de portero es una posición aún más complicada que la de los jugadores. Entonces, sí es verdad que llevo dos meses o a lo mejor algo más sin jugar, pero bueno, esta profesión es así. Aprovechar los momentos que te dan y ya te digo, intentar hacerlo lo mejor posible para poder seguir teniendo oportunidades. Sí, el equipo está convencido de que primero de todo hay que sacar un buen resultado en Carranza. A partir de aquí podremos hablar algo más. Estamos centrados completamente en el partido de mañana y depende del resultado que podamos sacar, pues podremos soñar o no en la vuelta en el Bernabéu. Bueno, yo creo que es un partido que a cualquier portero de mi edad le encantaría jugar. Bueno, como tú dices, es un partido muy complicado, somos realistas, pero jugaremos nuestras bazas y a partir de aquí veremos lo que pasa. Un palo ballestial que le deseamos toda la suerte del mundo porque aparte que se ha ganado esa posibilidad y sobre todo de que sea un portero visto en toda España y donde esté a través de las cámaras de la televisión. Pero vamos a ir a ese once inicial que intuimos que pueda poner Claudio Barragán mañana a partir de las 10 de la noche. El posible once titular que saque Claudio Barragán sería Paul Ballesté en la portería, una línea de cuatro donde volvería Cristian a la banda derecha del lateral, Tomás en el lateral izquierdo, Aridane y Josete en el centro de la defensa, el doble pivote compuesto por Ander Garrido y Sergio Mantecón, las tres medias puntas para el sanluqueño Salvi, el gaditano Alberto Quintana y el chileno Pávez, dejando como referencia ofensiva al goleador del pasado fin de semana, Lolo Pla. Esas son las posibilidades. En cuanto al Real Madrid hay un once posible que podría estar, a pesar de las ausencias que pudiera tener el equipo blanco, pero si hablamos de que podría estar Casillas, Arbeloa, Lieneher, el jugador del filial, Nacho, Danilo, un centro de campo con Casimiro, con en este caso James Rodríguez y el malagueño Isco, con Lucas Vázquez, Cherisev y Benzema Ojec, si te hubiera recuperado de esa lesión, con lo cual estamos hablando de un once teóricamente suplente, pero donde vemos que hay jugadores de muchísimos, muchísimos quilates. Es decir, que el Real Madrid en Copa del Rey se ha enfrentado ya cuatro veces al Cádiz Club de Fútbol, solamente una vez pudo salir con el resultado a favor en Carranza, fuera temporada 89-90, en las anteriores, en la 82-83, en la 86-87 y en la 87-88, fueron tres empates, dos a cero y uno a un gol, con lo cual el Real Madrid, eso sí, estaba el Cádiz en primera división, pero de todas maneras tenemos fe en que el Cádiz pueda también sacarle los colores al equipo blanco, más que fe es nuestro deseo. Nosotros nos vemos el próximo jueves, que la pasen muy, pero que muy bien, tengan una muy buena noche. ¡Gracias!